¿Cómo lo llevas, Roberto? Con el precio de la fama. ¿Tienes un apellido colonial... imperialista? ¿Roberto Cowboy, puede ser? Sí, supremacista, especista. Especista, es muy jodido, ¿eh? Bueno, a ver, Roberto. Primero, lo primero que te voy a comentar. No sé si sabes... Te he tendido una pequeña trampa invitándote hoy. ¿Sabes por qué? Me he enterado por ti de que había como una huelga de Twitch. Me he enterado por ti, ¿eh? Hay una huelga de Twitch. Y tú, que formas parte del Partido Comunista Revolucionario, sindicalismo a tope, for the win y tal. Tú estás aquí, con el esquirol, ¿vale? En vez de estar haciendo piquetes digitales, a todo el proletariado unido, que son todos los streamers de Twitch, estás aquí... ¿Sabes? Formando parte un poco de la opresión del pueblo trabajador digital. Lo han hecho mal porque ni me han convocado a la huelga. Muy mal, ¿eh? Pero explícate. Hombre, si ni siquiera me avisan y me convocan, ¿yo qué voy a hacer? Pero te tienen que convocar y avisar. Hombre, la huelga se avisa. Y luego se mandan los piquetes, claro. Hombre, pero se ha avisado. Estaban ayer ahí por Twitter todo el mundo. Ahí, chicos, day of Twitter. A ver, no sé si te has enterado un poco de la movida. ¿Te has enterado de qué va? Es por las raids, ¿no? He visto en tu publicación. Es por unas raids de... A ver, por lo visto, en la comunidad angloparlante se estaban dando raids, lo llaman raids de odio. Es como a determinados creadores de contenido les llegaban bots y mierdas y gente diciéndoles... Normalmente como a pertenecientes a minorías. Bueno, palabras prohibidas. Ese tipo de cosas que te banean Twitch, que no voy a decir porque te banean Twitch. Y entonces estaban... Claro, ellos estaban diciendo ¡Ostras! ¿Por qué Twitch no hace nada? Y por otro lado, Twitch estaba intentando hacer cosas, pero no tenían todavía la capacidad o los instrumentos o las herramientas. Y también son más allá de las que ya te da el propio Twitch, que te dice, oye, puedes bloquear la raid, puedes poner el chat solo para su... Puedes hacer una serie de cosas que puede hacer que evites que te lleguen esos mensajes y ese tal. Pero entonces a partir de ahí la gente se ha montado así como una película muy grande y han dicho que van a hacer como un día de... El day off. Do better Twitch. Que a mí me hace mucha gracia. Yo a ti te pregunto como especialista en huelgas y ese tipo de cosas, si esto se puede categorizar como huelga. Porque por un lado se dan dos cosas, que es que lo que exigen los que piden el día afuera, este tal, no está... De alguna manera la plataforma de Twitch no está en contra de estas exigencias. Simplemente no las puede cumplir o todavía no las ha conseguido solucionar. Es decir, Twitch está en contra de que tú pongas mensajes de odio, de que tú acoses, de que tú mandes bots. Lo que pasa es que no tiene todavía las herramientas. Eso se podría considerar como huelga. Y segundo, que no existe un contrato entre una persona que hace Twitch y Twitch. Es decir, Twitch es una plataforma que ofrece un servicio y tú entras en la plataforma y la usas o no la usas. Pero en el momento en el que no hay... Entonces yo por eso te pregunto si eso se podría considerar una huelga según tu punto de vista. Yo lo de los contratos me da igual. Es decir, podría ser digno de hacer una huelga aunque no haya contrato. Pero sí que la huelga tiene como unos objetivos, ¿no? Normalmente son económicos. Es decir, si por ejemplo la huelga hubiera sido porque a los creadores les quiten menos dinero, etcétera. Yo por ejemplo eso si me hubiera enterado si lo hubiera apoyado, por ejemplo. Si existe la huelga económica y la huelga política. Que la huelga política es cuando ya exiges cosas pero son cosas o contra el dueño de la empresa o contra el Estado o contra el gobierno o lo que sea. Entonces las huelgas estas como la huelga feminista por ejemplo que son con el poder y que las monta el poder pues claro eso no es una huelga es una pantomima. Entonces esto que es por lo políticamente correcto yo jamás lo apoyaría y jamás pensaría que es una huelga la verdad. De hecho lo que has hecho que te he visto antes con el himno y todo me ha hecho bastante gracia. La verdad es que hay que admitir que eres un humano. Porque me estoy dando vueltas por Twitter y la gente se está vendiendo como si fuesen yo que sé en plan héroes sindicalistas en plan ahí tú la lucha del proletariado y tal y yo me estoy escojonando entonces claro he dicho voy a ver cómo se lo hago. Además lo hago muy bien yo hace bueno ahora que he contado una anécdota de ti de mi vida pero la verdad es que en ese sentido lo haces bastante bien porque todo esto de lo políticamente correcto todo esto que están reclamando en realidad es lo mainstream es decir es lo que te imponen es decir Twitch de hecho yo creo que es de las plataformas que más censura y que en cuanto dices una palabra que no voy a decir ninguna obviamente pero típicas palabras se lo cierran directamente. Habían bloqueado a cuentas o habían maneado a cuentas que por ejemplo estaban en un directo jugando a un videojuego o cualquier cosa y tal a uno de estos de roleplay y si alguien decía por ejemplo la palabra con n a alguien que le salía la palabra con n dentro de tu stream aunque tú no la estuvieses diciendo le habían llegado a bloquear y banear la cuenta entonces evidentemente Twitch está muy volcado en evitar este tipo de cosas entonces claro lo que reclaman estos por eso me parece un poco contradictorio pero es que Twitch está en eso esta cosa es que no sean dioses que lo controlen todo y que haya trolls y hackers que no se lo logren saltar. De hecho me preocupa más una cosa que me pasaste tú hace tiempo por Whatsapp que me pasaste lo de que quiere el gobierno reunirse con las grandes empresas precisamente para a la gente como nosotros hacer depuración y quitarnos Claro, claro eso fue Irene Montero bueno Irene desde el Ministerio de Igualdad querían reunirse con ¿con quién era? no sé si era con Twitter y Google querían reunirse como con los teos de Facebook y Google con uno de estos con Instagram y Google Google estaba ahí seguro y querían y querían reunirse para intentar acabar con contenidos machistas o para intentar luchar contra el machismo y demás otra cosa es que Google les hagan puto caso a esto pues si les hacen caso va a ser lo que ellos quieran tampoco va a ser que sea machista de verdad con una investigación sino va a ser estás en contra de esto es machista fuera Google y Facebook me dicen por aquí Google y Facebook pero es que es eso la movida claro una huelga entonces convocada desde el poder o este tipo de cuestiones y demás no podría No es una huelga para mí no es una huelga no porque la huelga lo que quiere es precisamente conquistar algo y qué es lo que quieren conquistar aquí si es lo que impone ya el gobierno Google Twitter si es que es lo que ya hacen hay gente he leído por ejemplo una reivindicación así como por en Twitter lo he leído antes que me parecía que sí que había algo interesante y era que se pedía o lo que decía el tío decía oye yo no hago hoy un día off por esta gilipollez porque me parece que Twitch ya da las herramientas y ya Twitch está claramente volcado en acabar con este tipo de contenido pero sí por el trato que tienen con los creadores de contenido desde el momento en el que pues ahora habían bajado el precio de las suscripciones y el porcentaje que te llevas no sé si es del 50% o sea que el tío básicamente lo que estaba diciendo es que había que hacer esta huelga ¿vale? pero por unas razones que tuviesen que ser como por ejemplo obtener más dinero de las suscripciones o de las donaciones o de este tipo de cuestiones todo lo que fueran derechos del creador a nivel laboral bueno y sin comillas a nivel laboral o a que se pueda organizar la gente para que no te tomen por el pito del sereno que es lo que hacen ahora eso sí sería algo digno de intentar buscar una forma de hacer huelga que yo no creo que el no publicar sea la forma porque esto es como muy competitivo unos compiten con otros entonces esto lo de esto es el mercado amigo ¿no? que decís siempre de broma o no de broma pero claro entonces ¿qué pasa? que si tú dejas de emitir y otra gente que es mucho peor que tú pero aprovecha el momento en realidad es muy difícil habría que ver la fórmula de realmente poder presionar a la empresa y no creo que sea no emitiendo ¿y tú crees? muchas gracias Dios Amaterasu ¿qué nombres tenéis? ¿tú crees que ¿tú crees que se puede montar? porque esto lo he escuchado varias veces se lo he escuchado por ejemplo a Fonseca de VisualPolity el otro día Dayo estaba poniendo algo también por Twitter son dos creados de contenido no sé si los conoces a Fonseca sí a Fonseca sí estaban hablando de crear un sindicato o un tal de youtubers o de creadores de contenido de tweets de tal no sé qué ¿tú eso lo ves futuro? ¿te parece que tiene algún tipo de sentido? habría que ver tú estás desde un marco estalinista y tal ¿cómo verías esto? bueno habría que ver primero la forma de que luego funcionara eso pero todo lo que sea organización colectiva frente a lo que es la empresa yo creo que sería positivo de todas las maneras siempre me hacéis la broma bueno no broma de esto de los marcos estalinistas yo soy un tío que cree en la política real y una cosa son las experiencias históricas y otra cosa es lo que haría yo ahora ahora entraremos en eso pero tío sí vale pero que son he hecho hace poco de haber pero son cosas diferentes pero es lo mismo reivindicar históricamente algo ¿no? su legado revolucionario a pensar que puedes extrapolar mágicamente todo y hacerlo como si fuera un pensamiento yo no funciona así de hecho los grupos comunistas que sí funcionan así que sí que los hay son de 10 personas no hacen nada tienen un blog en internet no lo lee nadie y no llegan a nadie porque hacen eso yo no hago eso y por eso me conoce alguien no mucha gente pero alguien me conoce para que me entere tú reivindicas a Stalin y la ideología pero no no está polar mecánicamente lo que pasó en los años 30 a 2021 entonces cuando si te digo stalinista me dirías que está mal hombre es que para mí eso no existe o sea no es ni una ideología es un periodo concreto con un personaje yo creo que eso no existe alguien marxista leninista y demás o sea hay mucha gente que sí se define a sí mismo como soy marxista leninista soy no sé qué marxista leninista sí pero stalinista no vale marxista leninista ¿por qué marxista leninista sí y stalinista no? porque stalin él mismo tiene textos los tengo aquí atrás que precisamente lo que defiende es el marxismo leninismo es decir él no defiende que ha hecho ningún aporte que haya superado lo anterior yo creo que no lo hizo simplemente dedicó el leninismo a la práctica es un ejecutor entre comillas del marxismo leninismo no podríamos considerar sí y desarrolló en algunos ámbitos las cosas pero no hasta el punto de considerar que ha hecho una nueva ideología no lo creo ok 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 de acuerdo entonces de nuevo ¿tú lo verías que hubiese un sindicato de creadores de contenido de twitchers y tal? yo lo apoyaría de hecho o sea yo si se hace querría participar vale la cuestión es claro viendo a los que han tenido las ideas Roberto ¿qué te parece? bueno te leo la pregunta que han hecho por aquí ¿qué te parece que hagan una huelga a twitch y nadie proteste por el precio de la luz? ah por el precio bueno pues nosotros por ejemplo de hecho hoy hemos salido en el periódico por aliársela a Garzón en su ciudad natal en el español nos han sacado que hemos colgado una pancarta gigante en una torre ¿ya habéis puesto la pancarta? pues la cara de Garzón diciendo que es un vendido y hablando de lo de la luz y todo esto es decir nosotros sí hemos intentado hacer cosas por lo de la luz pero es que ellos son los que están incluso frenándolo porque aunque digan que quieren promover etcétera los sindicatos son los que lo paran porque están a su servicio que vienen de subvenciones ¿sabes lo que más me encanta es muy difícil movilizar a la gente cuando todos los agentes de movilización del país los tiene el gobierno y no los quiere sacar porque va a ir en contra de ellos al final entonces es el principal problema pero bueno todas las reivindicaciones laborales están bien es decir que por ejemplo en el Burger King de mi barrio monte en un comité de empresa no va en contra de que el problema de la luz es principal y hay que atajarlo también es decir son cosas que en el fondo se complementan y que no pasa nada es decir se podrían hacer las dos cosas si siempre puede entenderías que siempre se puede producir esta falacia de bueno producen protestas por esto pero no por esto que es más importante y demás me imagino dentro de la escala de prioridades siempre puedes tener espacio para para todo ¿no? si nosotros por ejemplo hacemos las dos cosas o sea si pasara eso seguiríamos con el tema de la luz que estamos en las asociaciones que no son del PSOE y estamos trabajando para intentar hacer movilizaciones estatales y eso no lo hacemos en nombre del estalinismo o sea lo hacemos de lucha social no tiene más me interesa un poco eso que has dicho de que el gobierno tiene bloqueadas como todos los canales de protesta que existen y demás ¿eso qué significa? significa es un poco el chiste este que no recuerdo quién lo escribió que decía la clase obrera está hasta las narices y cuando gobierna la derecha nos van a oír sí estamos ahora mismo así la gente está deseando salir a la bueno la gente no estos sindicatos esta gente está deseando moverse para demostrar que de verdad pueden hacer algo pero por ejemplo se han dedicado más a criminalizar a Yusso aquí en la Comunidad de Madrid para poner un ejemplo que a tener los problemas del gobierno ¿qué ha pasado en Madrid? que la gente ha votado a Yusso y la gente cree que la gente vota a Yusso porque la gente es analfabeta pero no es así es que yo creo que ha sido la peor campaña y el peor trabajo previo que se ha hecho en décadas en España y por eso les ha lucido el pelo así pero por ejemplo yo hoy veía un creo que era un no sé quién lo había compartido pero un tuit de comisiones obreras en las que le montaron a Rajoy una mundial cuando subió la luz creo que fue un 13% y ahora habría subido un 200% y lo que habían hecho es sugerirle al gobierno que por favor a ver si puede cambiar la forma en la que se estructura el precio de la luz y demás entonces claro yo bebo eso desde fuera yo te digo Podemos y Izquierda o sea a nivel histórico siempre Izquierda Unida y es en torno los que empezaban a moverlo ¿por qué? porque son como el grupo grande entre comillas y toda la izquierda grupuscular marginal que hay alrededor siempre les baila el agua como no tienen capacidad de movilización propia siempre es cuando le inician ellos ¿qué pasa? que ahora están en el gobierno como están en el gobierno ellos no quieren salir del gobierno porque es la oportunidad de su vida de decir los ministros comunistas y cosas así entonces ellos están ahí muy a gusto entonces no van a salir de ahí hasta que les echen con agua ardiendo ¿y qué pasa? que la movilización social más política eran ellos los que la iniciaban la sindical que es comisiones y luego UGT viven de subvenciones viven de subvenciones la CGT son cuatro ya y el del tambor la CGT también vive ya de subvenciones entonces claro es que está muy complicado porque ellos son el principal agente desmovilizador si estuviera a la derecha ahora mismo y no hubiera alguien hablando todo el rato de la mujer del feminismo de la ecología y no sé qué habría guerras santas habría vamos habría unas huelgas como no las ha habido desde los 70 y sin embargo no hay nada no hay nada no hay nada pero porque ellos son el principal agente desmovilizador porque en cuanto dices algo en contra de la izquierda eres un fascista a mí lo que más me han llamado y eso que me han atacado los periódicos de derechas lo que más me han llamado en estos días es fascista porque ataco a la izquierda dicen aunque haya sido con Vox la historia ellos siguen en lo suyo de que yo ataco a la izquierda Podemos ¿qué ha pasado? a ver cuéntanos yo a lo mejor estoy un poco perdido yo he visto bueno vamos a empezar por partes porque habéis tenido habéis tenido unos días moviditos entre las entre entre los campus estos que montáis rollo del siglo XIX en plan para la militancia entre la pancarta de Valencia la noticia que me has pasado de tío nos está que bueno es que el titular del mundo bueno es que el mundo se está poniendo unos titulares últimamente que a mí me están volviendo loco cuando te cuente lo que ha dicho el periodista cuando hemos hablado con él te vas a caer muerto te lo digo bueno a ver vale vamos por partes por el titular del mundo ha sido Operación Stalin la guerrilla de Roberto y Fermín para implantar la violencia revolucionaria pero escucha eso es cuando la han mitigado es que son eso que fue Gotera y Otilio la guerrilla de Pepe y Fermín de Roberto y Fermín para implantar la violencia revolucionaria la verdad que los titulares son muy buenos es peor todavía o sea en el físico que es en el medio o sea en lo más caro del periódico no pusieron guerrilla pusieron la guerrilla de combate o sea si guerrilla no es lo suficientemente la guerrilla pusieron guerrilla de combate bueno a ver vamos por partes pancarta de Stalin en Valencia bueno me gustaría contar antes una cosa que lo he contado tú no lo sabes pero yo creo que lo quieres saber que es el motivo por el que yo me abrí el canal y tú tienes parte de culpa ahora que haces aquí con lo de la plan japonesa sí sí tú tienes parte de culpa mira estaba buscando yo tranquilamente en mi casa vídeos y cosas de Daniel Bernabé para ponerla para ir en un artículo por progre mal Daniel Bernabé ¿eh? mal Daniel Bernabé escribió la trampa de la diversidad sí 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 lo sé la historia es sobre ese libro ah vale 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 una entrevista vale porque ese libro pues habla de muchas cosas pero luego no da soluciones porque es un tío que no confronta es un tío que le baila el agua a las feministas que le baila el agua a Pablo Iglesias o sea luego en el fondo tampoco es que sea algo muy loco el libro bueno y él dijo en la entrevista que tú habías sacado su libro en un vídeo pero que luego no habías vuelto a decir nada y te puso a parir o sea te puso a caer de un burro pero a caer de un burro y yo no te conocía yo me estaba descojonando y yo ¿quién es este tío? es tío de condón en plan riendo me van de ¿quién será? ¿quién será? yo te conocí por él y te he empezado a seguir hace un montón por él y dije voy a buscarle y el tío en el vídeo dijo que te puso de impresentable de que no habías vuelto a sacar el libro porque sabías que iba contra ti que no sé qué yo no sé qué libro ha debido de pensar que ha escrito y dijo este tío dijo este tío un tío blanco hetero llega a un montón de gente mucho más que yo y yo vale vale y dijo porque es que él tiene un canal de youtube y mi libro no llega a nadie no sé qué a mí me hizo la cabeza dije yo escribo libros yo puedo hacerme gracioso también en vídeo y mide el canal ah entonces fíjate yo he creado un monstruo maldita sea la guerrilla estalinista cago en la puta tío luego esto la gente me lo echa en cara no es que blanqueas a tal a ver yo te voy a decir sobre el libro yo el libro en su momento no sé si lo tengo por ahí bueno lo tengo en la biblioteca pero si es uno tiene una portada muy fea como con unas frutas así es algo muy extraño y luego se llama como la trampa de la diversidad tiene algunos aspectos interesantes a mí no me hace gracia muchas otras de las tesis que defienden el libro pero bueno y yo lo saqué en un si lo sacaría en un vídeo en aquel momento sería porque me pareció interesante otra cosa es que al pavo no sé por qué le pero bueno le caigo mal no hay que preocuparse a ver vale ahora ya yo creé el monstruo ya ha quedado claro todo el mundo si algún día este cabrón gobierne el país vamos a santificarnos antes yo no estaré aquí evidentemente yo estaré en Andorra o por ahí claro tío tú me vas a meter al gulag o algo que joder te den por culo ¿sabes? yo me voy ahí a mi Portugal tranquilo ¿sabes? a California con Donald Trump algo así bueno a ver pancarta de Valencia pues mira la pancarta de Valencia muy sencillo hay un día que es de puertas abiertas sí entonces la gente se metió allí los chavales yo me lo contaron después yo no lo sabía se metieron lo hicimos en un montón de sitios lo que pasa es que no eran sitios tan así como el ayuntamiento entonces ¿qué pasa? que se colaron que todo el mundo entra te quiero decir simplemente no les pillaron la pancarta al entrar entraron hasta arriba la colgaron estuvieron allí la colgaron en plan que el del vídeo lo grababa pero la gente no sabe que lo han tirado se quedaron allí un rato recogieron tranquilamente la pancarta para ir a colgarla a otro sitio porque sabían que ahí se la iban a quitar la doblaron la metieron en la mochila se fueron nadie nada o sea eso de que mentira se fueron tranquilamente y luego lo subimos a internet y ahí pues ya se armó el revuelo que también te digo los de España 2000 que son fascistas fueron allí a poner orgullo hetero no sé qué hace no tanto hicieron lo mismo y nadie les ha criminalizado yo tengo yo las fotos que salen con una bandera de España y ponen orgullo hetero eso no es verdad o sea los de si yo pongo en si yo pongo en google España 2000 orgullo hetero valencia seguro que me sale alguna noticia del diario del Huffington Post y ponen algo así y ponen que son una guerrilla de no sé qué no sé si pondrán ese pero pondrán que son el fascismo de extrema a ver tú que crees que España 2000 les tienen que a vosotros lo criminalizan y España 2000 no es lo que dices o qué más a nosotros sí sí pero qué dices tío hombre y a nivel de cuántos juicios hemos tenido a nivel de todo mucho más a nosotros es la verdad hombre cuando juicios no sé pero a lo mejor lo habréis liado más también donde España 2000 son cuatro matados en Valencia también es verdad yo te digo que como ha sido ahora con nosotros no fue vale yo te digo que también si yo busco es que lo voy a hacer de hecho ahora a lo mejor quedó mal voy a poner orgullo hetero España 2000 España 2000 orgullo hetero España 2000 Valencia esto es una de Valencia seguro que hay alguna noticia de público orgullo hetero del ABC España 2000 el confidencial todos sí pero no dicen las mismas cosas España 2000 cuelga una bandera con el lema orgullo eterno en el ayuntamiento de Valencia esto es del mundo todos los periódicos publicaron al respecto tío sí pero que lo hace todo el mundo eso o sea no es una cosa tan loca o sea no hemos matado a nadie ya 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 que no te estoy diciendo que sea más o menos loco todo lo que tú quieras pero que te estoy diciendo que también salió en los periódicos cuando lo hacen estos grupos y bueno pero a ver vosotros colgáis esto yo sé que se monta un revuelo del copón porque yo de repente a mí esa información me llega por twitter y yo digo joder el ayuntamiento de Valencia está lleno de comunistas claro mira tal luego evidentemente en el momento en el que esto es lo primero que yo pienso con mis prejuicios y mis mierdas luego evidentemente yo me meto por twitter pim 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 y ya digo ah esto no ha tenido nada que ver esto han sido estos yo ya pienso en ti ahí esto han sido estos claramente pero claro yo de repente me di cuenta que había un montón de gente que lo que quería creer muy fuerte era que había sido el ayuntamiento de Valencia y con esto para Vox son votos entonces Vox hace la campaña esta cuando han visto porque era ridículo que estuvieran diciendo que era Chimo Puig y esta gente cuando el valdovías y otros quistas siempre o sea era ridículo pero ridículo más no poder entonces ya dijeron pues vengamos a hacernos los héroes y vamos a hacer el titular de Vox contra el PMLRC nos vemos en los tribunales y es que es de risa es de risa porque no es un delito no es que en Europa no es un europeísta en Europa hay una de esas pero eso no se aplica en ningún sitio y no vivimos en Polonia que es ilegal o la rúplica chica que es ilegal ser comunista aquí no entonces si aquí quieres colarte y colgar una pancarta te pueden poner una multa por colgar una pancarta en un edificio público pues que nos pongan una multa si quieren pero ya está es decir no ha muerto nadie ¿sabes? no son acciones terroristas es que el artículo es en el mundo tengo que dar las gracias a Neruk95 que se ha suscrito ahora te voy a preguntar yo que era lo que se decía tal por ahí por las redes ciertas si en esa pancarta en vez de en defensa de Stalin hubiesen puesto en defensa de Hitler vale pues yo te digo que ¿tú no crees que se hubiese armado? ¿no? igual y te digo por qué no, no es que hay pruebas no, no es que hay pruebas no, no, pero es que hay pruebas te digo, mira en Baja la Onda a dos brigadistas nazis se les hace un homenaje con antorchas que te invito a que vayas a verlo que da miedo en el cementerio de Aravaca se hacía un homenaje fascista antes que da miedo o sea, lo del cementerio de la Isabel Peralta y eso es una broma o sea, es una broma de que ahí daba miedo de verdad y te lo digo yo que yo era el típico de grupo antifa loco que me iba a pegarme con ellos y te digo ¿te subidas a eso o qué? bueno, yo antifa loco pero el día de respeto en el cementerio voy para allá no, en el cementerio no pero cuando ha habido otras cosas pues yo sí era ir allí a hacer y ellos lo saben perfectamente y de hecho me lo echan en cara pero yo era un crío o sea, las cosas pues cambian así en la vida ¿pero tú ibas al cementerio? al cementerio no pero cuando había cosas lo típico de confrontación sí, sí, sí estaba sí pero sí es una cosa pública o sea, no es una cosa que que no te estoy diciendo nada te estoy diciendo que ¿a qué ibas tú a un evento nazi loquísimo a un cementerio? a que no lo hicieran a que no lo hicieran vale, vale claro te iba a reventárselo claro ah, vale tú ibas a reventar eso ya menté claro, yo estaba diciendo ¿qué cojones pintabas tú en un puto ahí acto de homenaje ahí no chicos tal, respeto a lo primero vale vale, bien no, no, no iba mal pero bueno, la cuestión que ¿pero por qué dices que ríete tú de lo de Isabel Peralta si era lo mismo? no, no, no o sea, de verdad no hay comparación ni de gente ni de conflictividades si vas allí ni de nada o sea, era otro nivel o sea, la ultraderecha está ahora muy floja en comparación como estaba hace 10-15 años o sea, no tiene nada que ver es que un momento no sé si estás de acuerdo que los nazis estaban, lo de los skinheads los nazis y demás estaban como de moda yo recuerdo cuando salió el libro este de diario de un skin que había como mucha mitomanía alrededor de estos grupos eran muy peligrosos había que tener cuidado al andar por Moncloa y demás sí, sí, sí pero ya no te hablo ya de los nazis ultras y tal sino ya de movimiento político la época del MSR de los 2000 y pico o sea, eso era un partido fascista serio o sea, no era en plan como los de ahora que los judíos ya hacen así con la cabeza no, era gente seria y eso se ha disuelto y ya no está y eran los de los homenajes y cosas así o sea, han pegado un bajón igual que lo hemos pegado todos ellos también lo han pegado ahora lo único que sube son los queers y gente así pero esta gente está de capa caída y te digo que se hacen los homenajes muy chungos y no pasaba igual que con nosotros yo tengo otro ejemplo Alianza Nacional hace no tanto hicieron un homenaje por Rudolf Hess enorme aquí en España y no pasó nada en Toledo lo de que proyectaron la imagen esa gigante no me acuerdo de quién y se armó revuelos a revuelos se arma yo no niego que se arme revuelo pero yo creo que el comunismo que es el comunismo que es bien acogido por la gente es el de Samantha Hudson no el mío o sea el de Roberto Vaquero suena a años 30 gente haciendo el mal y así es un poco a ver voy a dejar juicios de mal cuando hablo contigo tengo que dejar juicios de mal a la parte pero un poco años 30 si es vale vale pero yo te quiero decir que la imagen para a nivel de por ejemplo cuando Vox esta gente ve las cosas que hacemos van a saco o sea van a saco por nosotros ya de denuncia de todo van a muerte y ten en cuenta que nosotros encima porque claro los fascistas tienen más el rollo de que los típicos fachas es como que les tienen ahí como de ay no sé qué pero a nosotros los progres nos odian igual es que nosotros tenemos a todos en contra es que no ha salido nadie en plan de ah pobre chicos que bien se atreven a hacer bueno a ver a ver quiero decir pero por ejemplo yo hablando de los progres yo sí que les he visto defender a capa y espada por ejemplo cuando las burradas que pueden decir todos los raperos que han sido procesados los baltónic los pablo hasel que sí que son muy ahí wow tal que sí que tienen un rollo a lo mejor de unión soviética y demás porque esa gente es muy progre también y son feministas y son queer y son ecologistas siguen las modas que vienen de Estados Unidos pero que nosotros que no somos así no tenemos ninguna simpatía pero que esas personas esos pablo haseles y esos rollos y esos tal dicen cosas muy son muy bestias sí pero bestias de saltado loco integrista pero no de ideología ni de defender no sé es que yo cuando veo a Pablo hasel eso es cuando le meten cosas es porque dice de meter tiros y no sé qué y cosas así de loco no por no por una cuestión política real y él luego es un tío que apoya la independencia que va a caer con las cubas es que es diferente nosotros somos o sea antisistema porque nosotros apostamos por otro sistema pero de verdad no como ellos que en el fondo son lo más mainstream y lo más que vamos es que la gente de Podemos hace cosas por ellos claro pero la gente de Podemos sí que se moja a la hora de defender la libertad de expresión de estos tíos no porque son canciones porque son tal y estos tíos sí que tienen unas posiciones que son muy radicales y muy chungas y muy de vamos a matar al rey vamos a poner una bomba aquí abajo el capitalismo bla 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 todas esas cosas de boquilla claro es que eso es asimilable por ellos pero a nosotros no verás que incluso cuando hemos tenido juicios malos de montajes que se han caído luego de decir madre mía que montaje si llega a ser mal tónic sale en el país en primera plana somos nosotros y es como algo habrán hecho siempre que los nazis o sea es que también la izquierda incluso la radical la que es aceptada es una pero lo que es realmente contrario a eso por ejemplo a nosotros nos tienen peor que a los nazis es la verdad bueno nos tienen peor que a los nazis yo recuerdo cuando le hicisteis un escrache fue a Pablo Iglesias bueno a Pablo Iglesias de Rejón yo creo en la universidad de Pablo Iglesias que le dijisteis ah tal vamos a ir a por vosotros y tal Pablo Iglesias se quedó bueno sin más es asimilable puedo aguantar no sé de qué se quejan tanto de estos escraches para mí no son nada sí pero luego en la realidad pidieron a las asociaciones de vecinos que nos echaran pidieron o sea no 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 es que eso es de cara a la galería pero luego la realidad no es esa y la gente de Podemos dice que somos un peligro un público y que habría que acabar con nosotros porque le somos molestos nosotros a los que más molestamos es a Podemos pero sobre todo porque a ver es que claro vuestro discurso también es muy rupturista desde una izquierda digamos que está en otras coordenadas con lo que ellos defienden pues con respecto al feminismo el tal no sé qué entonces desde el momento en el que machacáis eso es que es un poco el fundamento también que ellos mismos ahora mismo abanderan claro y por eso somos peligrosos para ellos porque les minamos por abajo entonces pues les molesta porque hay sitios donde es que de verdad que no pueden con nosotros ya bueno a ver vale menos victimismo Roberto dicen por aquí a ver esto es lo de la la de la pancarta luego habéis tenido otra con lo del campamento bueno a ver me dijiste que ibas a denunciar a alguien que ha pasado ahí al del mundo de hecho el del mundo ha sido gracioso porque el tío le escribió a Fermín que es el que le dio la entrevista y le dijo que bien os hemos dado un montón de publicidad estaréis contentos y es como no hijo de puta no estamos nada contentos o sea a nosotros nos montan juicios o sea que estás haciendo con esto estás jugando con nuestra libertad y el tío ya cuando porque claro Fermín es abogado entonces ya le dijo como le iba a proceder el tío se ha acojonado y ha dicho que lo cambiaba todo lo que quisiéramos que no sé qué le hemos dicho que no este es el titular ¿no? sí 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 le hemos dicho no se ve mucho ahora sí pero ese es el titular mejorado ya no es el que imprimieron o sea que es peor operación Stalin la guerrilla de Roberto y Fermín para implantar la violencia revolucionaria Roberto y Fermín lo que no se le ocurre a uno se le ocurre al otro exacto sí sí y luego aparte lo de las comillas que me mata y luego hay más cosas porque por ejemplo pone en gigante también me mata lo de las comillas tío pero si es para decir la guerrilla revolucionaria y luego pone para hacer explosivos así de grande no es otro titular y claro ten en cuenta que hasta la audiencia nacional me dio la razón a mí y me dijo que o sea nos absolvieron de ese delito o sea nosotros nos acusaron del tema con lo de Siria de explosivos de no sé qué no sé cuánto y nos absolvieron es decir no estamos condenados por eso o sea no es real y que coja un periodista y ponga cosas que incluso la justicia la audiencia nacional que no es sospechosa de comunista dice que no es cierto claro eso es denunciable y lo tienen que rectificar obligatorio entonces hemos mandado ya el eso para que rectifiquen que la única opción es volver a publicar otra vez el artículo con las modificaciones en el mismo espacio y el mismo día o sea un domingo exactamente igual o iremos a juicio y lo tendrán que cambiar por la fuerza porque es que son mentiras es decir son cosas que están probadas judicialmente que no son ciertas y luego aparte si quiere decir que somos un grupo terrorista que es lo que pone ahí lo tiene que probar es decir no puede decirlo y ya está porque si a mí me han juzgado por eso además y me han asuelto de eso también no tiene ningún sentido que lo puedan poner en un periódico ya no por el derecho al olvido sino ya directamente porque es mentira entonces claro es mentira hombre claro es mentira por favor si no estaría en la cara yo quiero preguntarte cuál es la cuál es la cuál es la motivación por la que os escribió el tío este del mundo o sea a ver yo creo que solo puedo decirte teorías porque no 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 te digo la motivación pero dijo oye quiero hacer una pieza sobre vosotros pues en plan de buen rollo nos dijo en plan de ser nuestro colega a mí no a Fermín le dijo tío quiero hacer un en plan muy coloquial quiero hacer un reportaje de vosotros sé que tuvisteis problemas porque nos la liaron ya que también está denunciado por uno lo de los campamentos que dice campamentos de combate es el mundo también y también está denunciado por lo penal además y bueno campamentos de combate ahí yo he visto ahí yo he visto que sabes ahí con los pas ya pero boxeo y egrima eso no es de lo que pone para matar gente prácticamente que es lo que pone ahí no es real de hecho han pasado años si eso fuera real ya hubiera pasado o sea es que es de locos y luego el de vosotros no enseñáis en esos campamentos autodefensa contra los antidisturbios ese tipo de rollo autodefensa sí autodefensa contra los antidisturbios no o sea como proceder aunque enseñáramos eso que no es así eso no es ser terrorista vale 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 o sea que no se inventen cosas o sea que que nos criminalicen lo que quieran hay mucho para criminalizar pero no por cosas inventadas vale y con cosas que la propia justicia ha dicho que no entonces pues o rectifican o o bueno iremos a juicio y rectificarán por la fuerza es que no hay más por la fuerza de la justicia y luego se nos ha juntado con todo lo que han hecho el resto de periódicos a través bueno a partir de que Vox nos ha hecho la denuncia yo creo firmemente que el de Vox habló antes porque a mí me ha escrito gente porque yo por la radio en la que colaboro que colaboro en Radio Cadena Española es una radio de derechas y otra gente con la que yo me relaciono de ese mundillo algunos me han escrito y me han dicho tío esto es por esto por esto y por esto tener cuidado y denunciarlo pronto para evitar que luego hagan esto esa chiquitita que es su propia gente la que lo dice no ya mi percepción yo creo que Vox lo que ha hecho es quiere un juicio GF, AF, GF, GV, FV para coger relevancia en Valencia como partido y comerse en parte al PP entonces el discurso de nosotros somos los teniendo en cuenta que llevan diciendo mucho tiempo que vivimos en el socialcomunismo ahora pues yo lo que quieren decir es que son los únicos que dan la cara contra los comunistas malos en este caso que somos nosotros lo que gremio muchas gracias por tu suscripción o sea básicamente vosotros ahora mismo estáis o sea ni siquiera os apoyan desde Podemos esas coordenadas están encantados con las denuncias de Vox por supuestísimo hombre claro claro que sí de hecho si alguien nos monta alguna historia van a ser ellos que están los que están en el gobierno claro que sí porque les molestamos somos gente molesta les molestamos en los sindicatos en las asociaciones en todos los sitios donde se supone que son sus sitios nosotros les hacemos la vida imposible no nos lo perdon a ver normal normal pero bueno que yo también es normal que lo denuncie no es llorar es que tengo que ser listo y hacerlo público vale y realmente a vosotros cómo os afecta una entrevista como la del mundo pues a nosotros nos machaca porque nos hace bueno a ver tiene su parte buena y su parte mala porque la mala es que nos machaca pero claro nos machaca con gente que no nos conoce y que a partir de aquí nos conoce y que luego a mínimo que cualquier persona que se moleste mínimamente en ver cualquier cosa que hacemos va a ver que es mentira porque es que que guerrilla o sea somos la guerrilla que hace vídeos en youtube hace sindicalismo abierto la gente sale con su cara y no hace ningún tipo de acción en ese sentido somos agitadores pero no somos a ver pero vosotros tío tú eres un activista o sea tú perseguís y buscáis hacer ciertas acciones políticas que se supone que en última instancia tendrían como objetivo tomar el poder para un cambio de paradigma sí pero si los futuriles son muy bonitos pero cuando te juzgan te tienen que juzgar por lo que haces ahora y yo ahora hago nosotros hacemos agitaciones no estamos en matiros con nadie eso es irreal es mentira a ver entonces define agitaciones define lo que hacéis ahora y define cuál si puede si quiere a lo mejor las acciones agitativas son acciones que están dirigidas a llegar a la gente y a elevar su conciencia eso es lo que hacemos y por eso hacemos este tipo de acciones este tipo de acciones es lo mismo de hablar de propaganda sí sí exacto pero propaganda enfocada no en el sentido como lo puede hacer Podemos de pagar a un tío y meter dinero en no sé dónde y salir en sitios sino que hacemos agitación vamos a llamarlo old school en el sentido de que es con estructura con base con militantes de verdad y lo que sacamos es con trabajo o sea nosotros estamos todo el día saliendo en los sitios si queremos y no tenemos ni un duro y no tenemos ningún contacto es porque tenemos militancia tenemos gente que diréis gente loca pero tenemos esa gente que coge sí sí pero que hace lo que sea y salimos vale entonces y tú realmente desde un punto de vista realista tú ves opciones reales de que esto que estás planteando este activismo esta propaganda y demás pueda llegar a tener algún tipo de calado que luego pueda de alguna manera trasladarse o traducirse otro mes más de asertividad en un cambio de poder realista háblame de forma realista un momento que voy a bake 1,2,1,9,7,1 otro mes de asertividad hablo de forma realista nosotros tenemos planes a corto, medio largo y muy largo plazo y nosotros ahora estamos en un periodo de crecimiento de estructura y nosotros hemos pasado de ser 5 y esto es real 5 a ser más de 1500 entonces pues bueno dirás es una mierda vale si será una mierda pero es una mierda muy grande en comparación de la mierda que éramos antes más de 5 claro claro entonces es un proceso y con todo esto que estamos haciendo no para de llegar gente vale yo te quería preguntar ¿tú crees que hay alguna organización ahora mismo neonazi fascista o tal no sé qué que tenga la estructura que vosotros tengáis? ahora mismo no pero creo que hay grupos que están preparándose para que sí ¿a qué te refieres? pues que hay varios grupos que son más pequeños porque llevan menos tiempo que son los rescoldos de movimientos antiguos que eran mucho más grandes que se están uniendo y que depende de cómo hagan las cosas y teniendo en cuenta que ellos tienen las condiciones materiales más fáciles que nosotros a la hora de llegar a la gente por la criminalización que hay con todo el tema deja de victimizarme la criminalización que hay del comunismo pero que no es victimización si me estás hablando de la criminalización del comunismo frente a la victimización del fascismo tío es mucho más fácil con el tema de la inmigración por ejemplo para ellos llegar a gente que a nosotros mucho más fácil ¿cuál es vuestra posición hay una criminalización de las fronteras abiertas y de lo que la gente entiende por el socialcomunismo este que hay aquí supuestamente ¿cuál es vuestra posición con respecto a la inmigración? muy distinta nosotros no somos racistas nosotros queremos integrar a la gente no echarla es diferente eso no es popular como lo suyo lo suyo es demagogia inmigrantes fuera ¿vos creéis en las fronteras? ¿actualmente? sí, por supuesto claro ya, pero es que no es lo mismo aunque creas en las fronteras integrar a lo que hay aquí que expulsar o sea, integrar y expulsar son cosas diferentes ah, vale y a la hora hombre y a la hora de llegar claro, es que nosotros tenemos mucha gente que es latina que es marroquí que son de origen y militan con nosotros es decir, eso no lo verás en esos grupos bueno, yo recuerdo que había entradas en el tuit de Isabel Peralta que hablaba del camarada Mowi que era un camarada negro que tenían por ahí que había tenido sí, sí, sí yo recuerdo que yo es que ese día me estuve viendo ese tuit luego se lo y a Melisa también se lo dicen pero es uno vale, bueno pero no es lo mismo no es lo mismo y te digo es mucho más fácil porque no estoy haciendo ahora victimismo de ah, nosotros no lo hemos sentido la postura la postura un momento un momento Roberto yo lo que te estoy diciendo es que la postura que tú puedes tener con respecto a la inmigración ahora mismo vale, independientemente que tú creas la integración de las personas que ya están aquí entendiendo una postura más o menos responsable con respecto a las fronteras desde algunas coordenadas progresistas eso se puede entender como una postura fascista sí, de hecho me lo dicen me lo dicen mucho sí, sí claro, tú podrías llegar a considerar que lo que piensa un podemita sobre tu postura con respecto a las fronteras podría ser una postura fascista para ellos depende de qué grupo sea dentro de Podemos pero sí, claro que sí vale pero yo te digo que los fascistas tú tampoco lo tienes tan difícil por ejemplo al hablar de la inmigración sí, porque la gente que viene de Vox por ejemplo que es de lo que se nutren ahora no se va a acercar a nosotros precisamente por ese ese pozo anticomunista que hay que es a lo que me refiero yo no me estoy haciendo la víctima ahora de la represión para nada yo lo que quiero decir es que lo tienen más fácil para la gente me estás diciendo que defender al comunismo está más criminalizado que defender al fascismo hoy en día cuando me estás diciendo con la gente de derechas que vincula al PSOE a Podemos con el comunismo eso es muy difícil de superar es una barrera que tenemos muy importante que os asocien con eso claro eso es a lo que me refiero ese es mi problema vale ese es tu problema pero vamos a ver si tú ahora mismo estás reconociendo que a ti como hombre de paja y tal utilizan el la categoría de fascista para señalarte desde Podemos desde la izquierda sí pero yo lo que me estoy refiriendo es esa facilidad que tienen por ejemplo con temas como este que aunque tengan menos estructura ahora yo creo que tienen la capacidad de crecer muy rápido y ese es el peligro que yo veo vale muchas gracias date cover por tu suscripción vale entonces sigamos por partes vosotros ahora mismo tenéis una estructura de 1500 personas y vuestro objetivo ahora mismo es de propaganda ¿cuál sería el siguiente paso? nosotros tenemos estamos creando estructura eso es el paso actual sí esa creación de estructura lo que queremos que nos dé es capacidad para emprender otras cosas más grandes por ejemplo a nivel sindical que es importante nosotros tenemos un sindicato que es el FOL el centro de bros en lucha pero trabajamos en otros es decir nos da igual donde haya trabajadores nosotros vamos ahí nos da exactamente igual y queremos tener por ejemplo capacidad de movilización en el país en el futuro de poder promover huelgas de verdad etcétera etcétera o de por lo menos forzar a las otras centrales sindicales a que las hagan queremos por ejemplo empezar con la lucha electoral también que nos queremos presentar a las próximas elecciones para que nos sirva si conseguimos algo aunque sean concejalías que eso va a ser seguro meternos más en la política visual para la gente y luego lo que queremos hacer desde ahí es una política de denuncia de confrontación con los partidos que hay actualmente ese es nuestro objetivo ahora todo lo demás es y esto es de futuro también todo lo demás ya es futurible es de año y eso no tiene sentido hablarlo porque eso va en contra es como si cojo un tío y le digo cuéntame tu propuesta para de aquí a 100 años es absurdo porque luego las cosas van cambiando pero la gente siempre puede estar preocupada de ostras estos grupos consideran la violencia en algún momento como una vía posible para intentar tomar pero esto es una pregunta dime una ideología dime una ideología que no lo haga en algún momento depende teniendo unas condiciones concretas porque incluso la implantación de la democracia en algunos sitios se hace con invasiones de hecho no es tan lejano en el tiempo teniendo en cuenta cosas que han pasado en algunos sitios normalmente el objetivo no es implantar una democracia una cosa es que superficialmente pero Roberto una cosa es que superficialmente de cara a la galería como postureo yo diga oye estoy invadiendo este país para implantar la democracia porque tengo una pulsión democrática y otra cosa es que nosotros sabemos que realmente la implantación de la democracia no es la razón real por la que se interviene un país a día de hoy hago una pregunta ¿cómo se implantó? Mientras de tu pregunta tengo que dar las gracias a Jartado por su servicio con Prime venga va ahora ya ¿cómo se implantó la democracia en Francia después de la ocupación o sea con la ocupación nazi? ¿cómo? ¿cómo se implantó la democracia en Francia? después de la ocupación nazi o sea con la ocupación nazi está ocupada está partida en dos ¿cómo se ¿cómo se consigue la democracia o en Italia por ejemplo? no sé cuéntamelo después del fascismo dices no no con el fascismo está el fascismo ¿cómo consiguen ellos que haya democracia? en una guerra en un contexto de guerra mundial bueno anterior había fascismo es decir antes de la guerra en Italia había fascismo ¿cómo consiguen implantar la democracia en Italia? años 1925 porque una guerra eso no es violencia eso no es violencia sí los americanos cuando van no estamos en una guerra tío claro por eso te estoy diciendo pues ahora mismo yo no usaría nada de eso mañana cuando hay un contexto ya cuando estemos matándonos aquí en España ¿no? cuando hay una guerra y ya lo tiene un fascista lo tiene un tradicionalista lo tiene cualquiera porque lo otro es ¿cuál? es que lo que estoy diciendo yo no es comunismo es realpolitik es realpolitik hombre sí es realpolitik hombre no es realpolitik que nadie invada ningún país para implantar democracia voy a decir una cosa a tu favor eso es ingenua politic sí sí la tuya que es ser un cabrón fantasy politic no hombre ¿qué país? ¿Estados Unidos cuándo ha invadido legítimamente un país para implantar democracia? ¿cuándo ha sido el objetivo de Estados Unidos? nunca pero para los demócratas y los liberales sí ¿qué coño? para los demócratas y los liberales se ría el politic os digo una cosa este canal es al que más voy pero es el que más caña me dan siempre o sea siempre siempre va ahí o sea eso no se lo puede negar nadie dice ¿a qué se refieren con integrar a los inmigrantes más específicamente cómo pretenden lograrlo? bueno te preguntan por aquí cómo pretendes integrar a los inmigrantes eso es un poco largo de explicar pero bueno yo si quieres lo hago bueno a ver tampoco te flipes ya pero es que no es un tema sencillo bueno a ver integración ha fracasado la Unión los planes de integración de la Unión Europea han fracasado el rollo multiculturalismo ha sido un fracaso de cojones sí vale y se han creado guetos lo que hay que hacer con la gente se han creado guetos de tres paredes de hueco integrarla culturalmente en el trabajo socialmente y lo que hay que fomentar es integrarlos precisamente pues a través de la educación a través de que tengan unas condiciones dignas a través de no dejar que se formen esos barrios que la gente llama cosmopolitas y que yo llamo guetos del infierno y que ahí realmente la gente lo que quiere hacer es escapar el gueto del infierno el basurero multicultural no pero es que lo que hacen los progresos ahí es idealizar algo que los propios inmigrantes son los que quieren salir los primeros de ahí tener una vida normal porque la gente quiere trabajar estudiar tener hijos tener una casa sean de Senegal de aquí o de Tumbuctú que eso no lo dice Rocío Demer entonces yo no tengo el discurso de Rocío Demer pero creo que a esa gente hay que favorecer que se integre y que paguen impuestos aquí y que participen en la economía de aquí y sobre todo controlar que las mafias no estén metiendo inmigrantes constantemente que no hay capacidad de integrarlos porque lo que hace es crear un problema social que va en detrimento de todo el mundo yo lo que quiero hacer es la gente que hay aquí integrarla pero un país que no es capaz de controlar sus fronteras ni es un país ni es nada y es una cosa que nos está pasando aquí en España bueno a ver yo no creo que ahora mismo en este sentido tu discurso hiciera tanto el discurso de Vox vaya pero no que va lo mío es una cuestión de clase de integración Vox dice que quiere expulsar al tío que tiene la nacionalidad española de Podemos por favor vas a comparar integrar expulsar incluso a gente que tiene la nacionalidad y le quieren expulsar yo no defiendo a Vox nunca en el tema de la inmigración pero si es cierto que tampoco creo que podamos hacer una enmienda a la totalidad de lo que suelta un tío de Vox en su Twitter y demás porque parece un gran desastre es que ellos quieren echar a la gente yo te digo que lo que tú me acabas de decir lo escucharía entiendo cualquier votante medio de Vox y dice si tiene sentido que viene un inmigrante que venga a trabajar que impague los impuestos que se formen guetos bien y que bueno que están engañados y alienados pero que con ciertas cosas pues pueden ver que la solución es justa pues sí pero desde luego nuestra propuesta con la suya no tiene nada que ver porque nosotros queremos integrar a la gente a todos a los que no tienen papeles también ahí ya sí que cambiaría porque los hombre por favor hombre es que no tiene nada que ver lo que queremos es integrar a la gente si ya están aquí llevando años aquí tendrán que aportar a la economía de aquí tendrán que aportar al país o sea vosotros no creeríais en ningún sentido en la extradición es decir si hay una persona de otro país que comete algún delito eso en la mayoría de los países tienen leyes que garantizan que esta persona se ha devuelto a su país de origen si comete delitos de forma reiterativa sí pero coger y decir todo el mundo que no tiene papeles fuera del país de golpe pues no claro que no es que no tiene nada que ver con la propuesta de Vox si me hablas de visual a mí no me parece muy visual politik tampoco visual politik real politik la forma de pensar ahí de Vox porque realmente es inaplicable tú una persona todos los que no tienen papeles echarlos del país es bastante complicado eso demuestra que su propuesta y la nuestra no tienen nada que ver pues su propuesta y la vuestra no tienen nada que ver a ver algo más así para finalizar ya de buen rollo chicos dice hombre hombre las propuestas sí que se parecen a las de Vox hay gente que está aquí sacando analogías cuidado de qué manera completa se aplicarán esas a ver joder es que no me hagáis preguntas otra vez reiterativas tío eliminarías su fe para integrarlos en cuestión de religión sí que me interesa saber cuál sería tu postura bueno yo defiendo la libertad de culto de todos pero no estoy de acuerdo con que esa libertad de culto se convierta en imposiciones que haya regiones que defiendan la saría y cosas así como ya pasa en Francia creo que con el integrismo religioso islámico hay que tomar medidas y creo que la libertad de las mujeres está por encima de las costumbres tradicionalistas de gente que viene de fuera y creo que ya hemos tenido bastante lucha aquí para la liberación de la mujer con el catolicismo de rollo los años 40 con Franco y creo sinceramente que esos avances sociales que ha habido no creo que haya que ahora permitir que eso se retroceda con el tema del velo por ejemplo de que fuerzan a la gente a tener velo con el tema de que si hablas de Mahoma lo mismo te pasa como profesor de Francia y te matan con una serie de cuestiones que creo que son no sostenibles y que no hay que permitirlas una cosa es la libertad de culto y otra cosa es que impongan a nadie nada y si están aquí sus hijas son de aquí y se tienen que sujetar a las leyes que hay aquí entonces aquí la mujer tiene libertades porque las tiene pero luego las feministas hablan a veces que parece que vivir en España es vivir en Irán pero precisamente esta gente Irene Montero dijo el otro día que no compares España con Afganistán que tampoco estamos tan lejos entonces a mí eso me parece criminal y creo que hay que primar precisamente que la gente sea libre de elegir si se quiere poner un velo o no entonces con el tema de los menores etcétera pues yo en ese sentido si sería bastante restrictivo se están llamando liberal por aquí bueno no es liberal es que implantar este tipo de cosas aquí y permitirlo creo que es contraproducente para el desarrollo del país y eso es lo que prima lo colectivo dicen frente liberal venga ya para ir finalizando te preguntan donde la siguiente pancata está frente liberal pero la gente nuestra gente nuestra se fue a combatir a Lisis Asiria me gustaría ver a mí al que dice lo del frente liberal donde ha ido él bueno es que es incompatible ir a combatir a Lisis Asiria y ser liberal el tipo liberal de las libertades y con lo que estoy diciendo yo pues creo que es no sé faltan mal respeto hombre frente liberal yo creo que me refieren a que estás hablando de que hay libertad de culto ves que yo creo en la libertad de culto es que hay mucha mitificación con los comunistas y sobre todo conmigo me tenéis como si fuera no sé en la Unión Soviética había libertad de culto tío depende de la época en época sí de hecho por ejemplo el patriarca ser gay que es el de la época de Stalin puedes leer lo que decía de él y era como el papa de allí no es que hay mucha hay mucha criminalización mucha leyenda negra del comunismo que tenéis muy mala fama tío es que tenéis tenéis una historia muy negra tío tengo aquí ya para terminar los tengo o no los tengo no los tengo tío tenía que tenía aquí tenía el archipiélago Gulag tenía Solsenitzin tenía Jiménez los santos lo tengo mira yo leo mucho a anticomunistas la vuelta del comunismo a ti que te parece ese libro te has leído sí le quiero hacer me quiero preparar como una una reseña bastante amplia y además me hace gracia porque cita textos nuestros porque para hablar por ejemplo de la época del frappi eso el único archivo histórico que hay es el que tenemos nosotros porque nos lo dio gente mayor de esa época y ha cogido las cosas nuestras de la página web me hizo bastante gracia la verdad Jiménez los santos ha leído nuestras cosas bueno pero Jiménez los santos se documenta para hacer las cosas yo creo que falsifica mucho y sigue el paradigma anticomunista pero bueno falsifica hombre es anticomunista pero también fue comunista Jiménez los santos del PC ¿cuál es la diferencia? pues es como decir que es comunista Yolanda Díaz también es del PC vamos a ver Jiménez los santos era comunista cuando ser comunista hacía que te metiesen en la cárcel sí pero es que el PC de esa época ya era la antesala de lo que es ahora yo creo que esa gente no eran ni socialdemócratas ah no eran ni socialdemócratas y por ejemplo Antonio Escotado yo me he leído escucha hablo sabiendo es decir yo me he leído todos sus programas todos sus libros me he leído a los libros de Paco Frutos es decir te ríes te ríes con Jiménez los santos sí sí la verdad es que sí pero que yo soy un tío que sé de lo que hablo compartirás o no seré pero no se puede decir que no porque es que me los he leído todos fíjate que aburrida una sociedad tuya sin un personaje como Jiménez los santos en la radio tío que aburrido todo tú piénsalo piénsalo es un señor que habla de que vivimos en el estado del comunismo ahora está fatal que aburrido tú piensa al final te hacemos liberal tú piénsalo que aburrido la sociedad esta tuya de tal no sé qué sin tener un Jiménez los santos ahí va tal en la radio liberal es imposible porque yo siempre he creído en lo colectivo no puedo ser liberal jamás siempre has creído en lo colectivo Antonio Escotado Antonio Escotado no he tenido la oportunidad de leer muchas cosas de él he visto sobre todo vídeos y demás lo tengo pendiente la verdad me interesa quiero hacerlo de verdad te lo digo que Escotado estuvo a punto de irse a combatir al Vietcong y todo este rollo Antonio Escotado cuando era comunista estaba muy a full vale y por último bueno Solzhenitsyn sí hombre claro en la universidad me lo hicieron leer en políticas y vamos para mí es como un escritor de ciencia ficción es como George Orwell te digo más tengo pendiente que me lo voy a comprar ya el de Villanueva ah hostia sí sí hoy de hecho he regalado un libro de Villanueva en un sorteo que he hecho pues ese me lo quiero leer le tengo pendiente ese me lo leeré también sí sí lo que sale el 15 de septiembre chicos ya os lo aviso aquí todos los que estáis tiene varios ya de comunismo tiene muchos tiene muchos ah claro tú dices todos los que tiene es que va a sacar uno para el 15 de septiembre que ahora no recuerdo cómo se llama pero ya os diré luego el título sí que tiene uno hablando sobre el Che pues yo al Che no sé tú cómo lo llevas no me gusta no te gusta vale pero tiene uno desmitificando como la figura del Che y tiene hablando pues del comunismo criminal y todo esto sí sí claro claro por eso es uno de los referentes del paradigma anticomunista bueno sí va pero es historiador están bien son más ligeros los de Villanueva también te digo pero que no pasa nada el más difícil de leer de todos probablemente se ha escotado pero que no que no pasa nada que decir que lleva Academia Play que es el del vídeo de las vacas el Javier Donce equipo fenomenal con él y sé que es muy anticomunista nada de huelgas en la batalla cultural momento dice Erion vale muchas gracias Erion ahora dime que estás diciendo de Academia Play que es que te han cortado con él por ejemplo Javier Donce que es de Academia Play ellos tienen el PS de las vacas y el comunismo yo me llevo estupendamente con él de hecho me le voy a traer un día al canal a hablar sobre la leyenda negra española no del comunismo porque ahí acabaremos muy mal pero quiero decirte pero que yo me relaciono con gente que no que sé que no son comunistas sí hombre ya sé que estás aquí si estás aquí hay gente que no es así a mí me acusan que yo es una cosa que nunca entenderé contigo o sea no la entiendo cada vez que vengo me dicen que voy a un canal nacionalsocialista y yo les pregunto y les digo ahora en serio mira puede ser muchas cosas pero nacionalsocialista ¿por qué? ¿por qué este hombre es nacionalsocialista? me llaman fascista todo el rato pero todo el rato fascista no es fascista nacionalsocialista hay que verlo de talla nacionalsocialista a mí la mayor criminalización que me han hecho por según ellos ser fascista es por venir contigo ¿en serio? de verdad y mira que está con gente mucho peor o sea de verdad que puedes decir este tío antes no no pero es que contigo ¿por qué? es que no lo entiendo hey LUTBH tío un tío blanco hetero ¿sabes? el puto terror de occidente alright vamos ya bueno me acabo de hacer una Rey Fernanda te voy a dejar ya te voy a soltar Roberto a mí me quedan todavía ¿cuántas horas? dos horas y media de directo porque oye dime dime quiero decir una cosa antes de irme y es felicidades por el vídeo de Pamela Palenciano me estuve riendo ¿cuál? yo solo todo el rato el último que hiciste lloraba a la mesa el de el de la charla ese que hice una charla y tú le contestaste y le retaste a la retaste a hacer un debate donde fuera con quien fuera en cualquier sitio en que no se queda es que es que es que tío no aguantan casi nada tío yo creo que por eso todos estos se niegan a debatir a capa y espada esta conversación que tengo yo contigo sería imposible impensable con uno de estos tío con una con una Pamela Palenciano una de estas de tipo como dicen en los comentarios a lo mejor no soy tan malo no 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 es el demonio es el demonio Roberto Paquero está la criminalización está bien vale o sea no olvidaros olvidaros que claro yo entiendo que te ganas también a la gente de chat y tal y luego tengo que venir yo y decir a ver chicos tal de la olla tal todo lo que dice es violento es malo nada el periódico por tío nada leeros a Jiménez dos Santos eso es lo que va a pasar como este señor pues luego viene gente a verme de tu canal ya no y también de tuyo claro se echa la risa sí 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 te dice aquí Miguel Hora Roberto es igual evil tío bueno Roberto tío 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 Gracias por ver el video.